muy buenas tardes animalitos del bosque seguimos aquí en portal y la verdad no me acuerdo en donde nos quedamos así que vamos a dar bueno animalitos seguimos en esta parte que cada vez empieza a volver más rara que no tenía es que la verdad no me acuerdo de nada créanme he estado un poco perdido y no recuerdo nada de lo que hice anteriormente así que estoy un poco ido qué es eso o no otra vez las turbinas tengo que irme espera esta prueba sí que requiere una explicación la verdad me intriga mucho saber si realmente dio indicaciones o instrucciones de algo la netflix la porque ya hay un hito ahí así que supongo que va para allá no a ver y y ese botón para qué es ok yo que ya ah ok y esta cosa refleja ya 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 o vaya eso sí no me lo esperaba bueno al parecer si está más complejo pero mira ándele qué pensaba qué pensaba y boom y ahora sí vámonos y ahora sí vámonos la verdad no estuvo tan complejo como yo esperaba bueno sí sí requería un poco de intensidad pero vamos a darle wow ya empezó el capítulo 3 animalitos si si notan que no estoy hablando mucho es que realmente no recuerdo nada nada de lo que hice o sea es en serio no me acuerdo de nada y a lo mejor es por eso que estoy un poco un poco serio wow 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 siento como que si me pongo ahí me puede matar a ver aah vamos yo pegué que me puedes matar nada na ol địa vamos a ver cuarto 9 De 22 Yey, ahí la llevamos de gane Ok, esto me quita mucho tiempo Esperar a que se acomode todo Así que me voy a adelantar Ok, esta cosa me aventaba Ah, tú ¿Qué? ¿Qué? Esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu gran personalidad Añadiré ceros al peso máximo Por cierto, tienes buen aspecto, saludable ¿O sea? ¿Me va a lanzar más lejos o qué? Parece que has superado su capacidad de carga Muy bien O bajaré el techo ¿Qué? Eh, no, 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 no ¿Qué acaba de pasar? No ¿De dónde, dónde, dónde? ¿En algún lado? Ahí está, ahí está, ahí está Eh Eh, entonces, ¿qué pasó con el tipo? Demonios, a ver Eh, vamos a ver Esto ya está un poco más complejo Ya Ya, ya, ya O sea, ya está más grande esta cosa Eh Ok, esto requiere un botón El botón este está, no es cierto Ok, el láser va, tiene que llegar aquí Y para poder llegar a él necesito esta cosa acá que necesito presionar de allá O vaya Bueno, mira, creo que, creo que tengo una idea Vamos, atínale Uh-huh, sí funcionó A ver Y luego esa cosa suelta esa cosa de allá Y para llegar allá Necesito esta cosa de acá Uy Ahí está Yay Ok, esto ya está agarrando forma Y ya esto Va Pues supongo que por allá Digamos ahí Y ya eso Lo mando por Uh Uh Ok, lo mando por Atrás Ash Ahí está Y ahora Para subir Oh vaya, esto así no lo pensé Eh Ok, creo que tengo que subir primero Mírate Surcando majestuos a los cielos Como una águila En un cepelín Buen trabajo Eh Sí Lo que digas Y ya de aquí Es más fácil Ahí está Perfecto Me sigo preguntando Qué habrá pasado con el monito ese Pero bueno Eh Ah Aquí está Sigamos pues Disfruta de la siguiente prueba Voy a la superficie Pase un día estupendo Ayer vi un ciervo Si resuelves la prueba Quizá te dejes subir en ascensor hasta la sala de descanso Para hablarte de nuevo De la vez que vi un ciervo Ajá Lo que digas Lo dudo mucho la verdad Eh Ok, aquí empieza un poco De música extrema Sí, ¿no? Sí, al parecer sí Se empieza a escuchar Wow, 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 wow Alto, 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 alto Se empieza a escuchar Panele Digo, paneles Música extrema Y a música extrema Me refiero a que Como que Esto va A ser un poco más complejo Y ya lo empiezo a ver Ok ¿Qué necesito primero? A ver Esta es la puerta Supongo No, creo que de aquí venimos Así que La puerta ¿Dónde demonios está la puerta? Bueno, a ver Necesito bajar Esa cosa de allá Y esa cosa de allá Se activa con Esa cosa de allá No sé La Netflix Vamos a agarrar ese cubito Eh Vamos a ponerlo ahí Ok Mala idea Creo que me acabo de quedar Encerrado Vámonos Ay, otra vez Ahí está Hay manera de llegar Espera Hay manera de llegar Por allá Pero No sé cómo Tal vez Si me pongo allá Y me vuelvo a tirar Desde acá Eh, sí A ver, tú Ven Bueno Seguimos vivos Y ahora Esto ¿A dónde demonios lo llevo? Porque no tengo ni idea Bueno A ver Me lo voy a llevar Por aquí Supongo que Si interrumpimos esto Wow Ah, ok Ya, ya, ya Entonces Puedo aventarme más lejos En teoría A ver Vamos a darle Wow Ok, ok, ok Tengo que quitar esta pared también Allá está El de este Y al parecer Voy a necesitar La cajita Eh Ok Aquí necesita Llegar el láser Supongo que El de abajo ¿Esto qué es? Oh, ahí está El reflector Oh, bueno El que refleja Eh Eh ¿Cómo llegó esto aquí? Eh Tome A ver Entonces Supongo que esto No Eh Supongo que este va Ahí Para llegar ahí Ah, pues puedo bajar por acá Este reflector Lo puedo A ver Fuera esto Ay No, 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 no La reflejas Aquí Y el portal Va Ahí Wow Wow Láser Por todos lados Y esta cosa A ver Si no me mato Debería ir Hasta arriba O bueno Me la tengo que llevar Reboto aquí Caigo acá Y luego ¿Cuál puse allá? El azul El naranja Va aquí Ven aquí Y ahora sí Esta cosa Debería Jalar O tener Más cubitos Oh Vaya Vamos a regresar Todo como estaba Ven aquí Ahí está Y ahora sí Otra vez hasta arriba Ok Lo acabo de regar Necesito quitar El naranja Porque no me deja subir A donde estaba Y ahí Ya Se me ha olvidado El cuadrito ahí arriba Aquí está el cubito Este sí Me lo tengo que llevar Lo voy a dejar por ahí Y ahora sí Esto va ¿Cuál dejé? El naranja Ahí está Y ahora sí En teoría Ya deberíamos Haber pasado Ah sí Sí Claro Te voy a dejar Ahora sí O sea Que soy excelente Soy un buen humano Soy kawai Se me olvidaba Que los tiempos De carga Entre cada nivel Son bastante Largos A comparación Del primer portal Son bastante Largos A ver ¿Qué nivel es? 11 de 22 Ya vamos a la mitad Wow Puentes son haces de luz Que conduzco Desde la superficie Si te frotas Con uno Será como si Estuvieses en el exterior Con el sol Iluminándote el rostro Pero también Te prenderá fuego Al pelo No lo hagas ¿Qué? Bueno ya estoy aquí Son haces de luz Al parecer Como Puentes O algo así Lo puedo teletransportar Puedo teletransportarlo A ver Necesito llegar Ahí Yeah Que genial Ah mira Puedo llegar Al puro portal Ok Ahí hay un cuadrito Que se cayó al agua Y siguen cayéndose Al agua Ok Necesitan Necesitan De alguna manera Detenerse No sé cómo Pero necesitan Detenerse Ah necesito Regresar Pero ¿Cómo Llego a ellas? Ok Aquí hay un pasadizo Ok Supongo que ahí Wow Que extremo Si salto A lo mejor Fum Y Fum Cubito nuevo Ahí se cayó Yeah Yo tengo el cuadrito Y el botón Ok El botón está acá Necesito otro camino Ok Ahí está bien Supongo que Ya Eh no 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 Aviéntalo 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 Y ahora Ok Esa es la puerta Entonces Aún es por la segura No me riesgo Y podría poner una puerta Si a lo Ay mira Puedo ponerla acá Excelente Eres un depredador Y estas pruebas Tu presa Por cierto Un logro Experimentábamos con tiburones En la siguiente prueba ¿Sabes qué animal asesina Quien intenta ayudarlo? Si tu respuesta fue el tiburón Has errado La respuesta correcta La respuesta correcta es Nadie Nadie es tan absurdamente cruel Como tú Ay Que sad No lo entendía Ok Que sad Ah demonios Ok Estaba viendo Ah ok Espere Buenas noticias Ya sé qué hacer Con lo que ahorraré Al reciclar el aire De tu sala Cuando mueras Plastificaré tu esqueleto Y lo expondré En la entrada Así Las generaciones futuras Aprenderán No tener una estructura ósea Tan desafortunada Como la tuya Ay Que salvaje No manches Ok Lo que les iba a decir Era Que estaba viendo Cómo hacían La cosa esta De El piso mágico Donde puedes caminar Al parecer Pues es un proceso Muy extremo Hasta cierto punto Tiene lógica Pero no sé No sé Se ve genial Tiene sentido Tiene sentido Para mí Ok Nivel 12 Y Vamos a dejarlo Este ya Para el último Ya para Para finalizar Este video Porque creo que Va a quedar Un poco largo Otra vez Vamos Vamos a ver Perfecto La puerta falla Supongo que alguien Tendrá que ir a repararla También No te levantes Vuelvo ahora Ok No toques nada No toco nada Bueno A ver A lo mejor Eh 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 ¿Pájaros? ¿Pájaros? Un pájaros Debe ser la madre No La que puso los huevos ¿Dónde estás? Lo que quiero decir Es que Vamos a escapar de aquí Muy pronto Te lo prometo Arre arre Solo tengo que pensar Cómo Cómo escapar Que viene Continúa Finge Finge Que no me has visto Ah Ok He hablado con el sistema De la puerta Digamos que estará Indispuesto Indefinidamente Volvamos a las pruebas ¿Qué? ¿Qué? Ok Última prueba Que vamos a hacer Para este video Uh Más puentecitos Mágicos A ver Esto que activa Muy bien Pero y entonces ¿Cómo llego allá? Eh No tengo ni idea Debe de haber una forma De poder Ver Para allá Ahí a ver A lo mejor Y si me paro Allá encima Tal vez Pueda llevarlo A algún lado A lo mejor De aquí a Allá ¿Dónde está? Ah Perfecto ¿Cuál fue el que Deje allá? El naranja Naranja Ok Eh Entonces el azul Es el que tengo que mover Tendré que estar aquí Wow Y ahora sí Cubito Cubito mágico Y Matanga Ok Fue relativamente No 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 lo fue O No No lo fue A ver Hay una manera De No sé Necesito poner el azul Aquí abajo Pero sin matarme A lo mejor Puedo Puedo hacerlo Desde la menor Orillita Ey Si funcionó Vámonos No creí que fuera a funcionar La verdad Numeritos Ahora sí A darle Bien hecho Lo hiciste también Y voy a apuntarlo En tu informe En la sección De reconocimientos Hay espacio De sobra Estuvo bien Pasable Oh Es muy mala La verdad No sé Es demasiado Demasiado Para mí Ok Animalitos Vamos a dejarlo hasta aquí Porque Ya Ya pasó Bastante tiempo Y Pues Porque vamos Ya vamos a la mitad Ya empezó el capítulo 3 Y ni siquiera Me di cuenta Bueno sí me di cuenta Pero Fue como que muy Muy espontáneo Así que Vamos a dejarlo por mientras Hasta aquí Animalitos Espero que les esté gustando Esta hermosa serie De Portal 2 Aún Pues Es el capítulo 3 Entonces Creo que Faltan bastantes Capítulos más Supongo Porque De los niveles Que hay aquí Llevamos apenas la mitad Entonces No desesperen Que ya Mero Ya me lo salimos De este lugar Bueno de aquí no Pero ya me lo salimos De este lugar Quiero suponer Y Ya En fin Nos vemos entonces En otro video No olviden darle like Y suscribirse Si no se han suscrito Y nos vemos en el otro video Chao chao No olviden darle like